Nuestra guerra no es por fe. Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestra tierra. Somos Alcatala. Somos los asesinos. Luchamos sin pesar. Combatimos sin sentir piedad. Es la única forma de vivir y morir como un verdadero soldado. Echo 3-1 a Charlie 2, comandante. Aquí, comandante. ZA a la vista. Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel. Entendido, 3-1. Equipos Hitman listos para el asalto. Permiso para proceder. Coronel, tal vez tengamos un problema. Demasiado tarde, Laswell. En curso. No hasta que yo lo diga. Watcher A-3-1, ¿me copias? Jefa de puesto, Laswell. Adelante. El general Barkov envió otro cargamento de gas de cloro a su depósito. Pero sus mercenarios se preparan para moverlo en convoy a Urquistán esta noche. Pueden abrir fuego, pero no pueden disparar a los soldados rusos. No provocaremos un incidente internacional. No hay garantía de que el ejército ruso no responda, Kate. Entendido, Alec. Encuentra el gas y causa dos camiones de barco que está te ha ido antes de un año. Subido, Watcher. Lo haremos. ¡Vamos! A todos los equipos Hitman vayan a su punto, señor. Entendido. En camino. Tendremos menos tiempo de lo planeado. Los hombres de Barkov sacarán el gas esta noche. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarse con el general Barkov? Al general ruso no lo atraparían muerto aquí afuera. Psst, atentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigo a dos. Nos están buscando. Dos mercenarios sin uniforme. Eliminado. Despejado. Recibido. Posiciónense en el risco y reconozcan el lugar. Echo 3-1 a Viking 5 aliado. Solicito ataque. Esperen confirmación del objetivo. Recibido 3-1. Viking en espera. Vamos a reconocer el área. Asegúrense de que no haya militares rusos. Uno en la torre. Arriba a la izquierda. No es militar. Recibido. Punto de control. Esa es la entrada. Todos son blancos. Vehículo en movimiento. Movimiento en la terminal ferroviaria. Así es como traen el gas. Vehículo patrulla. Externos. Seguridad. Pueden disparar. No hay presencia militar rusa. Den la orden, CIA. Viking 5 aliado. Aquí Echo 3-1. Tropas en espacio abierto. Entrada sur. Procedan. Entendido 3-1. Objetivo fijado. Disparando en 5 segundos. 5 segundos. Echo 3-1. Gran resultado contra objetivos. Viking regresa a base. Buena cacería. Muchas gracias, Viking. Nos encargaremos de partir de aquí. Atención. Enemigos armados a pie. Atención. Enemigos armados a pie. Atención. Espere, déjenlos acercarse. Espere, déjenlos acercarse. Es lúdico. No hay gente y y un viete. Y no hay general un vio de nos. Resleta tuchice. Y si no, si no, si no. Despejado, vamos. La CIA reacciona rápido. Parece que alguien estuvo jugando con fuego. Esto no sirve. Vender esta mierda química. ¡No hay gente! ¡Lamas! ¡No, por favor! ¡Pomogite! ¡Acaven con sus sufrimientos! ¡Los fuego! ¡Yo me daño! ¡Acaven con sus sufrimientos! ¡Acaven con sus sufrimientos! ¡Hitman va por ti! El factor sorpresa no está de nuestra parte, muchachos. Atentos. ¡Banténganse alerta! No tenemos información para esta incursión. ¡Contacto! ¡Oye, heridos! ¡Tengo unidos de ametralladoras en ese segundo nivel! ¡Está cubierto! ¡Ten con su contención y vayan hasta allá! ¡Oye, heridos! ¡Estruye esta ametralladora y avanza! ¡Buena contención! ¡Blanqueen y acabenlo! ¡Adelante! ¡Tenemos que asegurar el gas antes de que se lo lleven! ¡Andando! ¡Detendido! ¡Detox das la acción! ¡Tengo un objetivo! ¡Veo un... ¡Veo un... ¡Veo un... ¡Veo un... ¡Padre! ¡Atenticio, hombre, hola! ¡Acá esta barrera! ¡Infara y avanza con la usar, ¡raelí y acabo! ¡Arbelado! ¡F 100 all! ¡Vigile a su amen Patre! ¡Arbelado! ¡A loeste! ¡A loeste! ¡Entendido! ¡Para a la escala! ¡Avanza con su apuntamiento! ¡Avanza con su apuntamiento! ¡Avanza con su apuntamiento! ¡Fuérlenos! ¡Fuérlenos! ¡Está en el momento! ¡Abrémenos! ¡¿Dónde está apuntando?! ¡Avanza! ¡Ahora! ¡Sube el descubierto! ¡Tengo el objetivo! ¡El astillero está manteniendo el segundo nivel! ¡No hay que acabar! ¡Necesito que me cubran! ¡Entendido! ¡Están entre los edificios! ¡Tengo un objetivo! ¡Hay uno que intenta escapar! ¡Subamos detrás de ese nido que nos ha dejado ahora! ¡Tiene una luz montada! ¡Observa dónde apunta! ¡Tengo un objetivo! ¡Escurad aquí! ¡Tengo un objetivo! ¡Lo veo! ¡Evancha cuando apunte hacia otro lado! ¡Escuradlo! 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 ¡Vamos! ¡Me cruele! ¡No me estás montando! ¡Avancha! ¡Ahora! ¡El artillero está manteniendo el segundo nivel! ¡Suban y acabenlo! ¡Necesito que me cubran! ¡Entendido! ¡Están entre los edificios! ¡Subamos detrás de ese nido que nos ha dejado ahora! ¡Y aplastemos a ese hijo de puta! ¡Adelante! ¡La tengo! ¡Métele una granada en el trasero! ¡Tiene una luz montada! ¡Observa dónde apunta! ¡De todas las manos! ¡Gracias! ¡Señor! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡La contra� se racializa en la tristeza! ¡Está muerto! ¡Observa, chica! ¡Avoy! ¡Sí! ¡Aquí y avanza cuando se apague la luz! ¡Ametralladora batida! ¡Bien hecho, Sia! ¡Está andando! ¡No veo nada! ¡Eliminado! ¡Andando! ¡Entendido! ¡Despejado! ¡El gas debe estar adentro! A menos que sea demasiado tarde. ¡Despejado! 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 Los químicos podrían estar adentro. Máscaras. Hagámoslo. ¡Mierda! Cortaron la electricidad. ¡Linternas! ¡Síganme! ¡Está completamente oscuro! ¿Oíste eso? Quien haya cortado la luz está aquí. ¡Contacto! ¡Está muerto! ¡ estábado! ¡Kracias! ¡Mierda! ¡Mierda! Mesura ¡Suscríbete al canal! 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 Más en mitad, Arrak ¡Farrad! 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 Eco-3-1 a Watcher Alex, ¿qué pasó? Ataque terrorista Varios marines muertos Gas robado, necesitamos evacuación Entendido Una gran cantidad de fuerzas rusas Bacia su posición, aguante Vamos hacia allá para evacuarnos Watcher fuera